Hola chicos y muy buenas En el video anterior os dije que en este vamos a ver algo un pelin mas complicado Y la verdad es que en este video os voy a mostrar 10 acciones que vamos a tener que utilizar en el futuro O cualquiera que quiera hacer un video bien hecho realmente va a necesitar estas 10 acciones o partes de la edición de un video Para empezar iremos a las maneras de acercar y alejar en la linea del tiempo Casi todo lo que vamos a hacer en este video es con la linea del tiempo o esta ventana Así que la podemos poner en pantalla completa para que veamos mejor Lo primero que vamos a ver es como acercar y alejar Como siempre en Premiere podemos hacerlo con el ratón o podemos hacerlo con las teclas Os voy a mostrar las dos maneras La primera que es acercar y alejar con el ratón es utilizando esta barra de aquí Haciéndola mas pequeña estamos acercando mas Haciéndola mas grande estamos alejando Y podemos ver una parte mas grande del video Porque claro hasta aquí tenemos en total 14 segundos con 14 fotogramas de video Normalmente pues tendremos muchisimo mas Y nos podemos desplazar Bien esto es haciendolo con el ratón Pero tambien lo podemos hacer con las teclas Y ademas es logico Con el mas acercamos y con el menos alejamos Vamos a probarlo Le damos al mas Y acercamos todo lo que queramos Y con el menos Nos alejamos Yo creo que esto es bastante mas rapido Y mas facil Pero porque podemos necesitar algo asi Por ejemplo Imaginaros que queremos Poner Un Queremos poner la linea del tiempo La Perdón la cabeza Que es la linea roja Justo entre los dos videos Porque queremos hacer algo ahi Claro Si salimos de pantalla completa podemos ver Que los videos cambian por aqui Pero en realidad si acercamos podemos ver Que en realidad No hemos puesto la linea justo Por aqui Y podemos moverla Ahora mismo esta en medio Bueno pero estos clips que estamos utilizando son muy pequeños Entonces se nota claramente Donde esta cada fotograma Que pasaria Si estamos utilizando Si lo vemos de muy lejos Y aun asi queremos Posicionar la linea roja Justo entre dos videos Pues esto Es bastante facil tambien hacerlo Lo que pasa es que yo no lo conocia Y claro Tenia que acercar cada vez Y alejar Para hacerlo Voy a bajar un poquito el volumen Para hacerlo Podemos pulsar la tecla mayuscula O shift Entonces Moviendo Esto Funciona como un iman Ves como Se queda justo Aunque Aunque este yo moviendolo un poquito mas Se queda justo entre los dos videos Esto es algo muy util Porque Dejando aqui Y acercando Podemos ver Que esta justo entre los dos videos Ni mas Ni menos Otra forma De utilizar La funcion de iman Que es otra funcion Distinta Pero muy util Es el iman de aqui Que se activa Y desactiva con la tecla S Vamos a darle a la tecla S Para desactivarlo Y ver En realidad Que es lo que pasaria Imaginaros que yo quiero poner Quiero juntar estos dos videos Como estaban Lo que va a pasar es que No puedo ver Donde exactamente Esta al principio Y si lo suelto aqui Lo que va a pasar es que Este video Subrexcribe Parte del video anterior Para echar para atras Con un paso Utilizaremos La combinacion de teclas Control Z O Command Z En Mac Bien Ahora Si le damos a la tecla S No hace falta mantenerla Simplemente le damos una vez Y ya Esta Activado También lo podemos hacer Con el raton Claro Ahora El video Parece que Que hay como un iman ¿Veis? No os permite Osea os permite Empujarlo Y moverlo mas Pero facilmente Podéis notar Donde Esta justo el punto Esta es la La función de iman Que yo siempre La tengo activada Y en muy pocos casos Yo diria Casos raros Tendríamos la necesidad De desactivarla Bien Ahora vamos a ver Como insertar Un video Vamos a la pantalla De origen Y vamos a poner aquí Un video cualquiera Bien Ahora Si este video Lo queremos Insertar Justo donde esta La linea roja Vamos a alejar un poquito Si dejamos Que se reproduzca esto No lo vemos Porque esta en programa Pero bueno Cuando llegue al final La linea roja Estara Justo En el sitio Exacto Después De la ultima Fotograma Lo que significa Que si ahora Insertamos Este video El que Vemos En la pantalla De origen Se hace Con Este botón Insertar Y como vemos El acceso directo Es la coma Lo que va a pasar Es que Va a posicionar Este video Justo Donde esta La linea roja Bien Esto parece comodo Vamos a hacerlo También Con el ratón Perdón Con el acceso directo A la tecla Con la coma Le damos Y se posiciona Justo donde esta La linea roja Pero podemos tener Un cierto problema Y es que Si estamos En medio de un video Esto en realidad Lo voy a recortar Un poquito Si os acordáis En el video anterior Hemos visto como crear Entrada y salida De video Con las teclas I, Latina y O Entonces vamos a crear Una entrada Vamos a poner Por ejemplo 4 segundos Aquí vemos El total del video Que son 3 minutos Y 26 segundos Y lo que Tenemos hasta ahora Son 4 segundos Con 13 fotogramas Lo ultimo No son partes Del segundo Ni tiempo Son las fotogramas Entonces Pues digamos 4 segundos Y 17 fotogramas Y le damos Aquí Bien Si ahora mismo Le damos Al botón De insertar Voy a echar Para atrás Para que lo veáis Mejor Hace algo Diferente A lo que hacía Antes Antes Si cogíamos Este video Y lo posicionamos Por aquí Como podéis ver Corta El resto El resto Del primer video Y el principio Del segundo Le doy Control Z Para que lo veas Mejor Y haré lo mismo En otro sitio Aquí por ejemplo O sea De una manera Sobreescribe Los videos Que están debajo Sin embargo Si utilizamos La función De insertar Corte el video Exactamente Donde está La línea roja Inserte el nuevo Pero sin Sobreescribir Nada De manera Que Por ejemplo Si queremos Si vemos Que este video Es muy largo Y queremos Todas las partes De este videoclip Del primero Pero nos parece Demasiado largo Sin ningún cambio Pues simplemente Podemos insertar Utilizando el botón Otro video Y ya está Esto es muy útil En ciertas ocasiones Más tarde Veremos en que ocasiones No es útil Y podemos querer Evitarlo Ahora Podéis decir Bueno Pero yo quiero Arrastrarlo aquí Y que no me lo Sobreescriba También es posible Si combinamos Las teclas Si presionamos Las teclas Control Y Alt Sin soltarlas Las mantenemos pulsadas Y arrastramos Este video por aquí Veis que conseguimos El mismo resultado Le doy a Control Z Presiono Control Y Alt Y sin soltarlos Muevo El video Y lo dejo aquí Como podéis ver Ha empujado Los demás O sea Ha cortado El video Donde Donde lo he soltado Pero no ha Sobreescrito Nada O sea Los ha empujado A la derecha Le doy a Control Z Para echar un pasito Para atrás Esto es simplemente Para comodidad Si nos apetece Hacerlo con el ratón Arrastrando Podemos hacerlo así O podemos hacerlo Dándole a este botón O con la tecla Coma Bien Dicho esto Vamos a ver Otros aspectos Del video Podemos hacer otra cosita Que de hecho Os he mostrado En el video anterior Pero ahora lo vamos a ver En más profundidades Si tenemos este espacio libre Este video Lo hemos Este clip Lo hemos cortado De manera Que se vea justo Lo que queremos ver Pero imaginaros Que son clips Totalmente diferentes Y tenemos este espacio aquí Simplemente podemos coger Y pinchar Con el ratón En el final Y arrastrar Esto nos permite Alargar O recortar El video Sin hacer nada Si posicionamos El puntero Al final Nos aparece Esta flecha roja Que claro Podemos tirar Para afuera O sea Hacia la derecha O hacia la izquierda Sin ningún problema Y lo que conseguimos Es que El primer video Se alarga Hasta el segundo Y aquí también Sigue funcionando El imán Que tenemos activado Si lo desactivamos En estos casos Podemos tener problemas Porque sin querer Podríamos cortar Una parte Del siguiente video Bien Pero que pasaría Si tenemos Más distancia Por aquí Vemos que esto Se alarga Claro En este caso Este video Es el mismo Que este Así que Vamos a hacer Una cosita Vamos a coger Vamos a seleccionar Un video corto Por ejemplo Este Este se que El final que vemos Es realmente El final del video Entonces Se recortamos Algo del inicio Y lo posicionamos Al principio Bien Ahora Queda este espacio Y queremos rellenarlo Pero no nos deja Nos deja recortar El video Pero no nos deja Alargarlo más ¿Por qué? Pues simplemente Porque hemos llegado Al final del video Y Premiere No puede inventarse Más video Lógicamente Por lo cual No nos lo permite Hay que tener eso en cuenta Porque si no lo sabemos Podemos intentar Alargarlo Sin saber Que no se puede Y podemos pensar Que estamos haciendo algo mal En realidad Si que estamos haciendo algo mal Y es que No sabemos Cuál es el problema Pero claro Si queremos extenderlo Hacia atrás Veis que Hay información Y se puede extender más Esto es algo útil Y es algo que utilizamos En Vamos a utilizar En todas las ediciones De video Ahora vamos a ver Una herramienta Es esta de aquí Herramienta Herramienta cuchilla O Tecla de acceso rápido C Bien ¿Qué es lo que hace esto? Pues es bastante simple Si pinchamos aquí Y vamos a cualquier parte Del video Y hacemos un click Simplemente Hace un corte Claro Luego No queremos mantener Esta herramienta Porque cada vez que pinchamos Va a cortar más Más videos Y tenemos que volver A la flecha O la herramienta de selección Pero fijaros Cuanto tiempo Nos podemos ahorrar Si nos acordamos De los accesos directos Quiero cortar C Acordaros C De cortar Y quiero volver A la herramienta De selección V C V C V ¿Veis lo fácil que es? No tenemos que desplazarnos Hasta aquí Buscar la herramienta Adecuada Y hacer click No tiene sentido De forma muy fácil Podemos aprendernos Estos accesos directos Pero bueno Vamos a volver A la herramienta De corte Os he dicho Que os podéis acordar De esto Porque es cortar C Y la V Parece una flecha Lo podéis asociar Con esto Bien Hay un pequeño detalle Si estamos cortando Por aquí Corta exactamente Donde hemos pinchado Sin embargo Si queremos precisión Podemos Acercar Por ejemplo Mucho Estamos en la ventana De origen Vamos a programa Podemos Ir por aquí Podemos acercar Para seleccionar Exactamente El sitio Donde queremos cortar Y luego Pinchar Y si os fijáis Aunque estemos lejos Va a cortar Exactamente Si pinchamos Cerca de la línea roja A propósito Voy a pinchar Un poquito más A la derecha No sé si lo estáis notando Y vais a ver Como En realidad Corta No donde he pinchado yo Sino Donde está La línea roja Esta es otra Otra función Del imán Que tenemos activado Y es muy útil Nos puede ayudar En muchas ocasiones Para ahorrarnos tiempo Bien Vamos a volver A la herramienta De selección Presionamos la tecla V A propósito Os lo estoy repitiendo Varias veces Para que se os queden Las teclas De acceso rápido Y de esta manera Vais a poder trabajar Muchísimo más rápido Con Premiere Ahora Lo que vamos a hacer Es Ver Como podemos Borrar Videos En un principio Es bastante fácil Si a veces Experimentar un poquito Con Premiere Os habréis dado cuenta De que pinchando En cualquiera De los clips Se selecciona Y es de simple lógica Que si Le damos a la tecla Supremir Este video Va a desaparecer Le voy a dar A Control Z Ahora Vamos a seleccionarlo Y le vamos a dar A la tecla Retroceder Conseguimos Exactamente Lo mismo Pero bien ¿Cuál es el problema Que nos puede Causar Este tipo De De eliminación Pues Fijaros Entre Estos videos Están todos Colocados De manera que No hay ningún Espacio vacío Entre ellos Yo quiero borrar este Si lo borro Que tengo que hacer Para eliminar Este espacio Pues mover Uno por uno Los videos Que puede ser un rollo O borrarlo De otra forma Lo seleccionamos Una vez solo Y le damos A la tecla Alt Sin soltarla Le damos a suprimir Perdón A la tecla Retroceder Control Z Para que lo probemos Con otro clip Lo seleccionamos Le damos a la tecla Alt Sin soltarla Le damos a la tecla Retroceder Y lo borra Pero aparte de que lo borra Elimina el espacio vacío Entre los dos clips Esto es muy útil Y también nos ahorra Un montón de tiempo Pero bien Imaginaros que En otro caso Porque no conocemos Esta manera de hacerlo O por cualquier otra causa Tenemos Un espacio Entre los videos Claro Lo que podemos hacer es Moverlos uno a uno Y tal Pero podemos tardar mucho Porque aquí tenemos Tres clips Y podemos tener Treinta o trescientos En un proyecto más grande Entonces Lo que os quiero mostrar ahora Es otra función De la selección Y es El lazo Igual que en Photoshop O en otros programas Simplemente pinchamos Y seleccionamos Todos estos videos Y ahora los podemos mover Todos juntos Y pegarlos aquí Lógicamente la manera Que os enseñé antes Con la tecla Alt Y retroceder Es mucho más efectiva Pero bueno Imaginaros que No simplemente estamos Borrando Un video Sino que Simplemente tenemos Un espacio vacío Y queremos quitarlo Podemos mover este video O podemos hacer Otra cosa Si acercamos un poquito Veremos que De la misma manera Que podemos seleccionar Cualquiera de los clips Podemos seleccionar También el espacio vacío Pinchamos una vez Y ya está seleccionado Si le damos Al botón derecho Del ratón Nos aparece Solo una opción Eliminar rizo Le damos Y hemos conseguido Lo mismo Hemos eliminado El espacio Vacío Pero la diferencia Es que En el primer caso El espacio vacío Se produce Porque hemos borrado Un video Un clip Sin embargo Puede que Al meter los clips En En el proyecto Hemos dejado Tantos espacios Ahora La manera de hacerlo Es Lo que os acabo De Demostrar Le damos aquí Botón derecho Eliminar rizo De hecho No hace falta Pinchar con el izquierdo Directamente Si pinchamos Con el derecho Nos lo selecciona Le damos Eliminar rizo Eliminar rizo Y ya está De esta manera Podemos colocar Muchísimo mejor Las cosas En este video Prácticamente Os he mostrado Lo que 40% Que es mucho De lo que yo uso En la edición De videos Es mucha Información Por lo cual Os recomiendo Os recomiendo Repetir este video Os recomiendo Incluso Coger un Boli Un papel Y apuntaros Las teclas De acceso De acceso Rápido Esto puede ser Muy útil Y os aseguro Que si tomáis Diez minutos De ver otra vez El video Y otros Diez De apuntaros Y aprenderos Esos accesos Rápidos Vais a trabajar No dos veces Más rápido Sino mucho Más rápido Con Premiere Espero que este video Os haya gustado Y en realidad Es uno de los más Importantes Que he hecho De Premiere Hasta ahora Ha sido muy resumido Así que os repito Volvete a verlo Porque Todo esto Son Las cosas Es una de las cosas Más importantes Que vamos a aprovechar Y vamos a utilizar En el futuro Cuando vamos a trabajar Con proyectos Más grandes O simplemente Con este proyecto Aniriendo más clips Con el tiempo Os vais a dar cuenta De que si no conocemos Los accesos rápidos Y trabajamos Con un proyecto grande Es casi imposible Es muy diferente Tirarte diez minutos En editar un video Que tirarte una hora Es muy diferente De acuerdo chicos Pues esto ha sido Para hoy Nos vemos en el siguiente video Y espero que Haya podido enseñaros Cosas nuevas Interesantes Y de forma fácil De comprender Gracias por compartir Este video Valorarlo con los botones De me gusta Y no me gusta Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!